¡Ay, me asco a tu familia! ¡Me asco en tu puta cara! ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal, Furioso o Furiosa del Marketing? Soy Romual Fons, el rey del SEO vende humos chuzado, que viene a explicarte una nueva estrategia para cómo crecer en YouTube. Porque sí, Furioso y Furiosa del Marketing, tengo estrategias para parar un tren. No se me acaban nunca. Y menos porque YouTube no para de darme alegrías, tío. ¿Sabes cuál es la última alegría que me ha dado? Que en los YouTube Shorts se puede hacer SEO. Y si se puede hacer SEO, lo vamos a aprovechar. Sobre todo yo, que voy a hacer mínimo 20 vídeos hablando de esto. Te lo digo yo, que me da para estrategia... Suscríbete si no me crees, que te lo voy a enseñar. Un montón de vídeos. Bien, esta estrategia es buenísima, realmente. No es porque la haya hecho yo, porque es buenísima. Porque primero te voy a enseñar cómo realmente se puede hacer SEO en los Shorts, que hasta ahora no se podía. Ahora sí. Y después te voy a enseñar una aplicación de esa estrategia utilizando un ejemplo. Un... Pues claro, un ejemplo. Y después te explico cómo hacerlo en tu canal. Esta estrategia se llama... El nadie sabe nada SEO. Y tú me dirás, ¿de dónde viene este nombre? Y lo vas a saber dentro de nada. Es un homenaje. Es un homenaje a un programa del Buena Fuente, Alberto Romero. Vas a verlo ahora mismo. Mira, lo primero. ¿Realmente se puede hacer SEO en los YouTube Shorts? Sí, te lo demuestro. Esto que estás viendo aquí es lo mismo que voy a ver yo en la pantalla, ¿vale? Tecnología punta. Pues bien, si yo busco Romual Fonts, fíjate que YouTube me muestra cosas y hay un momento en que me enseña una franja que son YouTube Shorts. Y todos estos YouTube Shorts van de Romual Fonts, de mí, ¿vale? Y si entro en un YouTube Short y hago scroll, le muestra más vídeos de mí y más vídeos de mí. Y no son únicamente vídeos de mi canal. Son vídeos de otros canales que han hecho vídeos sobre mí, ¿vale? Esto significa que YouTube ahora en los Shorts te muestra cosas que tienen que ver con la búsqueda que has hecho y tú dirás, vaya novedad. Pues sí que es una novedad. Hace dos semanas, tres semanas, esto no era así. Tú buscabas lo que te diera la gana y te salían los vídeos de TikTok de gente ahí con el baile de moda, tú ya me entiendes, ¿vale? Pero ahora no. Ahora si buscas Romual Fonts, te muestra vídeos y Shorts de Romual Fonts. Si buscas Perico de los Palotes, te muestra vídeos de Perico de los Palotes y Shorts de Perico de los Palotes. Y si buscas Nadie Sabe Nada, te muestra vídeos de Nadie Sabe Nada y no te muestra Shorts porque no hay. Y ahí es donde te voy a enseñar donde tenemos una gran oportunidad para conseguir tráfico de YouTube, amplificando esta estrategia. ¿Qué me pasa hoy? Yo qué coño sé, pero yo no regrabo un vídeo ni que me maten. Lo primero es explicar qué es Nadie Sabe Nada, rápidamente. Nadie Sabe Nada es un programa de Berto Romero y Buenafuente, es un programa de la radio, pero que ellos suben vídeos a YouTube. Es decir, lo graban y lo suben, ¿vale? Y si tú buscas Nadie Sabe Nada, tienes aquí un montón de vídeos, como te he dicho, y no hay Shorts. Pues bien, este programa es muy bueno. Esto no es publicidad pagada, os lo digo en serio. Es un programa muy bueno y tiene momentos estelares. Momentos cojonudos como, por ejemplo, yo qué sé, Buenafuente haciendo las ranas, o Berto Romero cantando una canción de Me dasco tu familia, improvisándola, ¿vale? De hecho, la vamos a ver porque tengo ganas de reírme. Vamos a verlo juntos, porque no sé si dura más de un minuto, pero es que no tiene desperdicio. La cara de Buenafuente. La cara de Buenafuente. La cara de Buenafuente. La cara de Buenafuente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te explico esta historia? Si ahora vamos, bueno, porque es divertido de narices esto. Es un momento estelar del programa, no digas que no. Y si ahora vamos al buscador de YouTube y buscamos Me dasco tu familia. Lo que pasa es que vas a ver que no hay Shorts, eso es lo primero. Y el vídeo que está en primera posición no es del canal oficial de la SER ni de Nadie Sabe Nada, es de un tal Spaker, ¿vale? Fíjate, yo he buscado Me Da Asco Tu Familia. No he buscado Nadie Sabe Nada, he buscado Me Da Asco Tu Familia. Lo que está pasando aquí es SEO. Esta persona ha puesto Me Da Asco Tu Familia en el título. Y fíjate, este vídeo tiene 115.000 visualizaciones. Son 115.000 visualizaciones porque esta persona que es muy lista, seguramente es un furioso, furiosa de marketing, lo que ha hecho es poner lo que la gente busca en el título. ¡Eso es lo que hay que hacer! Ahora, imagínate que esto lo hacen los de Nadie Sabe Nada, que cogen todos los momentos estrella de su canal y los ponen en shorts, con la viralidad que tienen los shorts. Cuando la gente busque Me Da Asco Tu Familia, lo que va a pasar es que YouTube le va a mostrar estos shorts y después de un short, otro short y otro short, porque eso es el SEO, porque eso son las palabras clave, porque eso es lo que te voy a enseñar a hacerlo para tu canal. De hecho, se lo voy a enseñar a hacer para su canal, ¿vale? Para Berto y Buenafuente, mirad, yo os digo lo que tendrías que hacer con el tema de los shorts. Puede ser que se estén preguntando, bueno, vale, ¿y yo cómo sé qué es lo que la gente está buscando de Nadie Sabe Nada en YouTube? Pues es muy sencillo, si es que esto es una de las primeras estrategias que expliqué yo en YouTube. Joder, seguidme, sígueme en mi canal, dale al like, a la morcilla y toda la historia. Si escribimos Nadie Sabe Nada, fíjate, aquí me pone lo que la gente más busca de Nadie Sabe Nada, que son los capítulos favoritos. Pero si tú pones un espacio y pones A, fíjate el autocompletar lo que me dice, Nadie Sabe Nada, anécdotas de hijos, Nadie Sabe Nada, achís, es que todos estos momentos me lo sé. Nadie Sabe Nada, Andreu llega tarde, Nadie Sabe Nada, autos de choque. Todo esto es lo que la gente está buscando en YouTube del programa Nadie Sabe Nada. Y si pones la B, lo mismo, Nadie Sabe Nada, broncano, Berto y hijos, borracho, bajas miras. Todo esto, con que busquéis los trozos de vuestro programa, los recortéis y los hagáis a modo short, ya lo tenéis. Ya tenéis un montón de shorts que os van a traer tráfico. Hacedlo, porque yo he visto que, bueno, hacedlo, hacedlo que os dé la gana. Yo os digo lo que yo haría si fuerais mi cliente. Porque he visto que estáis realmente recortando trozos de vuestro canal y subiéndolo ahí como pequeños vídeos. Aprovechad los shorts, que hace pocas semanas que esto es aprovechable. Saquémosle partido. Y ahora, ¿cómo lo puedes aprovechar tú para tu canal, furioso, furiosa, furiose del marketing? Pues de la misma forma, si eres un YouTuber que ya eres conocido, mira, por ejemplo, me voy a poner yo, Romuald Fonts. Ya el autocompletar me dice lo que la gente busca de mí. Mira, Romuald Fonts Shorts. La gente es lista. La gente está aquí para lo que importa. Cambio físico, WordPress, Shopify. Pero si yo dejo un espacio y pongo A, pues me hace otros autocompletares. Amazon, AdSense, Aves Exóticas. De esto yo tendría que estar haciendo shorts. Que no lo hago porque soy un vago, pero lo tendría que estar haciendo porque me llevaría más visualizaciones. Y esto lo puedes hacer tú también en tu canal. Y si no eres un YouTuber que eres conocido, no pasa nada. Yo te explico lo que puedes hacer. Imagínate que eres del sector del gaming. Pues lo mismo, tío. Te vas aquí y pones... Imagínate que haces vídeos de Fortnite. Pues Fortnite espacio A. Pues Fortnite Ariana Grande. Fortnite Actualización. Fortnite Android. Fortnite Arena Late Game. Yo qué sé. Yo no juego a Fortnite, tío. Pero puedes hacer shorts de lo que la gente busca. Y la gente lo va a encontrar en tus shorts. Y luego te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para conseguir que esa gente que ve tus shorts acabe suscrito a tu canal y toda la historia, ¿vale? Pero esto te lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal para que no te olvides nada. Y ya que estamos, un poco loco este final, ¿no? Quiero agradecer al doctor Gerardo que me haya enviado este pedazo de cuadro. ¿Cómo cuesta esto de... así? Fijaos, esto está hecho a mano, ¿eh? Y me lo ha enviado desde México. Además es YouTuber. Os dejo su canal en la descripción del vídeo de reseñas de figuras y todo esto. Muchas gracias, Gerardo, tío. Por este pedazo de regalo. Esto hace mucha ilusión. Bueno, gracias a él y gracias a todos, todas, todes, todis, todus que me habéis enviado también dibujos estos días, ¿vale? Estos días y desde siempre. Muchas gracias porque es la hostia. Nos vemos en el siguiente vídeo aplicando más estrategias para crecer en YouTube y ser... ¡Me da asco tu familia! ¡Me da asco tu puta cara! Berto es el puto amo y Buenafuente también, ¿eh?